Uno de los objetivos básicos de estar en la federación, los elementos que tenemos. La federación también ha sido, no estoy haciendo nada más una promoción de la FIAF, pero les voy a decir lo importante que ha sido ponernos de acuerdo internacionalmente en este sentido, básica para que nosotros podamos recuperar materiales cinematográficos mexicanos que se han encontrado en otros archivos y para poderles dar nosotros a otros archivos internacionales materiales que en México existían sobre la cinematografía o generados en la cinematografía de sus países. Nosotros estamos sustentados, nuestra forma de organización está basada en, digamos, tres subdirecciones, como las columnas de la institución y que son la de rescate y restauración, en donde está todo el trabajo de buscar cinematografía mexicana. Por todos lados están las famosas obras huérfanas, o sea que no sabemos ni de dónde provienen. Están las grandes o perdidas, que son para nosotros un motivo sistemático de insistencia, a ver si en algún lado las encontramos. Pero está esta subdirección de rescate, que es por donde entran todos los materiales a nuestra filmoteca y restauración, que es donde están todos los talleres, para darle posibilidad a estos materiales de ser rescatados. Piensen ustedes que nosotros no, si bien hemos resguardado muchas cintas de video, realmente no deberían ya estar con nosotros, sino habría que hablar con Lilia.